No se cae en este que no sabe lo que pasa en la revista La revista Ya está en el pajarito, lo que le gusta el gastón Yo soy más de un estudo en el labio La protesta de alma se casa Yo también que se va a cantar Con esta cara Mira que cosa más bonita de hombre Mira que cosa más bonita de hombre Mira que cosa más bonita de hombre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me traigo por un ceado No está tan sol alto ¡Adelante! Mariquita, mariquita Eso que tú aborreces Adultero reverente Que la vida no merece No puede cambiar pañales Y no puede dar cariño Porque más está que ellos Puedan dar Dotar a un niño Sin embargo, si a tu día Tú te hartas de tu miedo Y te cambian pañales Y te cambian pañales Para eso sí que vale Que sepa que ese marica Al que tanto tú criticas Te demuestra con su recho Que es más noble y es más bueno Y merece más que tú Ser un hombre por derechos Mariquita 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 Que no importa Lo que le diga la gente Mariquita Que se ha ganado la vida Con el sudor de su frente Mariquita 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 Del tirado Mariquita Indecente Te aseguro Que tu padre Queda a tener En su recho Cuando a la muerte Se encuentre Dando rumble Son la frente Mariquita Indecente